Hola estudiantes, el día de hoy vamos a revisar lo que son dos ejercicios correspondientes a la geometría que tienen que ver con la sección G3 y G4. Empezamos con el número 1. No olvidemos que tenemos que tener a la mano lo que es el formulario. Pregunta número 1. Una etiqueta adhesiva tiene forma de paralelogramo. Aquí tenemos que tener cuidado en seleccionar la figura geométrica. En este caso es el paralelogramo. Si deseamos podemos auxiliarnos con un dibujito. Recuerden que el paralelogramo tiene la forma de un rectángulo pero como que está acostado. Este paralelogramo mide 65 metros de ancho. Le vamos a poner que esto de acá mide lo que es 75 y su área es de 1820 milímetros. Pregunta cuál es el alto. La incógnita o lo que estamos buscando es la altura. Hay dos maneras de hacerlo. Una es el procedimiento que en este caso si tomamos del formulario lo que es la fórmula. Encontraríamos en él que vamos a emplear lo que es esta fórmula. Área es igual a base por altura. Tomamos eso y escribimos aquí la fórmula. Área es igual a base por altura. Sabemos por el problema que el área es igual a 1820. Por lo tanto reemplazamos el 1820 bajo el área. Y esto es igual a la base que mide 65 y la altura que no sabemos cuánto vale. En la h ahora aprendimos que podemos despejar. En este caso un 3 de 65 y la h no hay nada. Está multiplicando por lo tanto pasa al otro lado dividiendo. Tomamos toda la calculadora y dividamos estas cantidades. Y eso nos da lo que es 28. Por lo tanto la respuesta es 28. Y terminamos. Vamos a suponer que a alguien por alguna razón X no le quedó muy claro. Recuerden ustedes que pueden pausar el video las veces necesarias que tengan que pausarlo. Vamos a suponer que a alguien no le quedó claro. No pasa nada. Lo voy a explicar de otra manera. La otra manera que voy a explicarlo es tomando en cuenta que en mi examen puedo probar valor por valor. Otra vez la fórmula es área es igual a base por altura. Donde el área del problema es igual a 1820. Donde la base ya dijimos que era 65. Y vamos a probar opción por opción. Es decir, vamos a probar la opción A. A multiplicar estas dos cantidades. Me originan lo que es 1820. Y como los números se igualan tanto en las partes izquierdas como en la parte derecha. Me quedé con esta respuesta. Vamos a suponer que estos dos números no fueran iguales. ¿Qué hago? Pruebo la opción B, la opción C, la opción D. Hasta que estos se igualen. Esta es una segunda forma. Punto y aparte. Ahora vamos al problema número 2. Recuerden, ustedes pueden pausar el video cuantas veces quieran. Vamos ahora con el problema número 2. El problema 1-2 empieza con el carrusel del área. De un juego tiene un radio de 7 pies. Un niño se siente a la orilla. La pregunta es cuánto espacio recorre en una vuelta. Es muy común que aquí cuando mencionan la palabra área, un estudiante se va inmediatamente a tomar lo que es esta fórmula. Error. Lo que está pidiendo aquí es la circunferencia. ¿Por qué? Porque está hablando de la orilla. Recuerden, la orilla. Y que el niño se sienta para recorrer la vuelta. Por lo tanto, la fórmula que vamos a emplear es la circunferencia de bola pi por diámetro. ¿De dónde la tomamos? De esta parte. Continuamos. El caso es que aquí habla de que el radio mide lo que es 7. Recordemos que en un círculo tenemos lo que es el radio, en este caso esta longitud, y tenemos lo que es el diámetro, en este caso toda esta longitud. En el caso del ejercicio número 2, nos tenemos el número de radio que vale ¿cuánto? 7. Por lo tanto, ese dato no podemos emplearlo directamente en la fórmula. Porque tenemos que tener en cuenta que si el radio es 7, el diámetro va a ser la suma de 7 más 7, en este caso va a ser 14. Este dato es el que inventamos. ¿Qué hacemos? Nos venimos abajo de la fórmula. El pi es un valor que es 3.14, está en el formulario. Y lo multiplicamos por 14. Y a la hora de multiplicar, esto nos origina el número 43.96. Por lo que la respuesta es, inciso C, punto y aparte. Ahora vamos con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 habla de la mesa de Kimberley. Empezamos a leerla. Que tiene una superficie cuadrada. El área de la mesa es de esta cantidad. Y pregunta, ¿cuántas pulgadas de larga tiene cada lado de la mesa? Y aquí nos están regalando la fórmula. Que la voy a escribir aquí. Área es igual a S al cuadrado. Recordemos que S es side, lado por lado. El caso aquí es que el cuadrado, todos sabemos si no, pues aquí es una pequeña explicación. Tiene sus lados iguales. Sus cuatro lados iguales. Definido eso, tenemos que escribir debajo del área lo que es la cantidad. Que me está dando el problema 3. Que en este caso son 1521. Y esto es igual a S al cuadrado. Aquí la cuestión es que nos están pidiendo despejar lo que es la S. El lado. Esta S está elevada al cuadrado. En las reglas que hablamos en álgebra, mencionábamos cuatro principales. Que si recordamos, ahora está sumando, pasa restando. Restando, sumando, multiplicando, dividiendo. Dividiendo, multiplicando. Ahora vamos a agregar una más que dice, si está exponenciando, pasa como una radicación. Y está como radicación, pasa como una exponenciación. Vamos a usar esta regla. Donde aquí, la S es elevada al cuadrado. Por lo tanto, pasa al otro lado como una raíz cuadrada. Todos calculamos el mano. Y calculamos lo que es la raíz cuadrada. Y la cantidad a introducir es el 1521. Oprimo Enter. Y la solución fue 39. O sea, quiere decir que cada lado tiene un valor de 39. Y con esto, la respuesta es la A. Vamos a suponer que a alguien, por alguna razón, esto se le hizo un poquito complicado. Recuerden, ustedes tienen geometría en la base de álgebra para poder usar otra manera, en este caso, comprobar. El color azul, todo atención. Una vez más, la fórmula es área es igual a ese cuadrado donde la S es side. El área mide 1521. Y vamos a suponer que no hemos hecho este procedimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar opción por opción. Y pruebo la A. Aprobar la A. Tomo lo que es la calculadora. Abro paréntesis. Introduzco el cuadrado. Y ambos números se igualan tanto en el lado de derecho y en el lado de izquierdo. Fue coincidencia de pasar con la A. La respuesta puede ser la B en la C en la D. En este caso, la A. Ahí está, como comprobar opción por opción. Ok. Pausen el video para copiar. Ahora vamos con el número 4. De la página de esta G3. En la página 4 nos están preguntando acerca de lo que es el volumen. Empecemos a leer. Si una caja tiene 4 pies de largo por 3 de ancho, los que están aquí. ¿Cómo se muestra la gráfica? Y su volumen es igual a esto. ¿Cuál es la altura? O sea, nos están pidiendo a encontrar lo que es esta altura. Bien. Está hablando de un volumen de una caja. En este caso se refiere a lo que es el prisma rectangular. En tres dimensiones. Por lo tanto, la fórmula a usar va a ser esta de aquí. La copio y la voy a escribir en mi ejercicio. Volumen es igual a L por W por H. Donde el procedimiento me dice que voy a reemplazar el volumen por 54. Voy a reemplazar el largo, en este caso por el número 4. La W por el número también 4, que es el ancho. Y la H, el valor que no conocemos en este caso. La voy a dejar con la letra. Si multiplicamos estos dos números, origen lo que es el 16H. Y aquí se ve que podemos despejar a la letra H. Entre el 16 y la H no hay un signo de suma ni de resta. Sabemos que si está multiplicando, pasa al otro lado como una división. Al dividir estas dos cantidades, el valor que no se arroja es el número 3.37. Error. Va de nuevo. Tenemos lo que es este ejercicio de la número 4. Continuamos. Y nos pide en el problema calcular lo que es la altura de una caja que tiene 4 pies de largo por 3 pies de ancho. Entonces voy a poner las cantidades que tengo. El largo es igual a 4. El ancho es igual a 3. El volumen es igual a 54. Y lo que me piden calcular es la altura. Eso es lo que no sabemos cuánto vale. Estamos hablando de volumen de una primera rectangular. Voy a formulario. Selecciono la fórmula que voy a hacer. En este caso que es volumen es igual a L por W para H. Y esa fórmula la voy a escribir aquí en mi problema. Empezamos a reemplazar sabiendo que el volumen es 54. La L vale 4. La W vale 3. Y la H no sabemos cuánto vale. Por eso se le ha ese valor de encontrar. A multiplicar 4 por 3 me origino lo que es el 12. Y aquí sabemos que tenemos que despejar la H. En la H aprendimos que si entre el número y una letra no hay signo de suma ni de resta. Implica que está multiplicando y lo contrario la multiplicación que es la división. Introducimos toda esta cantidad en nuestra calculadora. Y me origina lo que es el 4.5. O sea la H vale 4.5. La respuesta fue el inciso A. Igual color verde. En caso de que alguien se haya complicado esto. Nada más escriba la fórmula. Y prueba opción por opción. Donde son los mismos números. Pero ahora probando la opción A. En este que es 4.5. Multiplico todo esto. Que en este caso vendría a ser lo que es. 4 paréntesis 3 cerramos. Abriendo 4.5 cerrando. Me origina lo que es el 54. Como los números igual en ambos lados. Tanto derecho como izquierdo. La respuesta fue la A. Recuerden. Si estos valores fueran diferentes. ¿Qué hago? En vez de poner el 4.5. Pruebo la B. Si no es, pruebo la C. Si no es, pruebo la D. Ya se habló de esto en clase. Ok. Pausen el video y tomen nota. Punto y aparte. Vamos ahora a la pregunta número 5. La pregunta 5. Tiene que ver con. Lo que es. A una pieza de arte de forma esférica. O sea, una esfera. Si el área de superficie de esta esfera. Mide 154 metros cuadrados. ¿Cuál es la distancia del diámetro en metros? Primero que nada. Tenemos que enfocarnos. En que la fórmula usar. Tiene que ver con la esfera. Aquí está la esfera. Ya que aquí habla de lo que es. S.A. Surface Area. Voy a tomar esa fórmula. 4 pi por río cuadrado. Y la voy a escribir. Debajo de mi problema. Una vez escrita. Voy a empezar a reemplazar los valores que tengo. Aquí dice que la de r. Voy a decir. Mire cuánto. 154. Por lo tanto, reemplazo ese valor aquí. Aquí tengo lo que es 4. Tengo lo que es pi. En este caso, que va de 3.14. Y el valor de r. Es el que voy a empezar a preocuparme por encontrar. A multiplicar estas dos cantidades. Todos por juego calculado de mano. Sucede que el valor es 12.56. El producto. Y. Tengo una vez más que enfocarme. En despejar a la r. Aquí se dan cuenta que. Entre la r y la r. Y los números no hay nada. Por lo tanto, una multiplicación. Se convierte en una. División al despejar. Dividamos esto. Y al dividir lo que es 654 entre 12.56. Me origina el número. 12.26. Voy a dejar con dos decimales. Pero aquí sigue estando la r cuadrática. Ya explicamos en un problema anterior. Que la r cuadrática. Para despejarla. De exponenciación. Se pasa al otro lado como una radicación. Es decir. Raíz cuadrada de. Esta cantidad. Calcular el mano. Second x square. De la cantidad 12.26. Y que me da. 3.50. Un poquito más de espacio. Por lo que. La r es igual. A 3.50. Algo muy importante aquí. Esa cantidad. Hay que tener cuidado de marcarla como correcta. No es correcta. Porque me está pidiendo el diámetro. No lo que es el radio. Recordatorio. En un círculo. La r. Viene a ser esta línea. Del centro de cualquier extremo. Pero yo quiero calcular lo que es el diámetro. O sea. El doble del radio. Si el radio mide 3.5. Sabemos que el diámetro va a ser a 3.5 más 3.5. 7. La respuesta correcta entonces es. El. 7. Que corresponde con. La c. Una vez más. Ustedes pueden pausar el video. Y estar tomando nota de esto. Punto. Y aparte. Ahora vamos con el problema número 6. El problema número 6. Habla de. Dejen hacer esto para que tengamos espacio para poder cuidar. El problema número 6. Habla de. El perímetro de un rectángulo que es igual a 82. Dice que el rectángulo tiene 13 decimodos de ancho. Y pregunta que si cuál es el largo. Ok. Este es un rectángulo. Y todo lo que está alrededor. Por orilla. Mide cuánto. 82 centímetros. P es igual 82. Dice que. Tiene 300 metros de ancho. Lo voy a poner aquí. Esto mide 13. Invariable. Esto mide 13. Y vamos a poner que largo. Es la pregunta. Podemos usar. Este. La fórmula. O podemos probar valores. Como ustedes deseen. Vamos a suponer que yo use la fórmula. Aquí está el rectángulo. Esta fórmula es. 2L más 2W. Perímetro es igual. A 2L. Más 2 veces W. De la. Del problema número 6. Tenemos el dato que mide 82 centímetros. Por lo tanto reemplazó. En el perímetro 82. El valor de L. No lo sabemos. Pero el valor de W. Es igual a 13. Aquí está. Si multiplico esta cantidad. Me quedaría lo que es un 26. Y sigo bajando lo que es lo demás. Aquí veo que. 82 es igual a 2L más 26. Si la cuestión es aislar o resolver para L. ¿Qué hago? Dejo la letra L sola en la parte izquierda. Y el número 26. Que está. Sumando. Lo voy a pasar. Restando. Todos calculados hermanos. Restamos estas dos cantidades. 82. Menos 26. Y esto me origina lo que es. El número. 56. Como lo que queremos saber es el valor de la L. ¿Qué hacemos? El 2 está afectando a la L como una multiplicación. Para despejarla. Pasamos el 2 al otro lado como una división. Y el resultado final va a ser lo que es. 28. Ese es mi resultado. 28. Y ahí terminamos. Otra manera de hacerla. En caso que se haga esto muy complicado es. Lo siguiente. Vamos a suponer. Que esto se me hace muy complicado. Voy a borrar esto. Ustedes lo pueden pausar. Repito. Se me hace. No sé. Se me hace complicado despejar. La otra manera de trabajarlo. Color azul. Toda atención. Es tomar en cuenta que si el perímetro. Mide. 82. Y la fórmula. Es igual a 2 de CL. Más 2 veces W. Y ya aquí sí que W. Vale 13 por este número. ¿Qué puedo hacer? Reemplazar el perímetro por 82. Reemplazar a la W por 13. Multiplicar estos números. Y tener que. Esto que está aquí. Probar cada una de las opciones. En este caso 23. Hasta que dé. Sabemos que la respuesta es 28 porque lo que acabamos de hacer. Pero vamos a suponer que no hicimos el procedimiento. Y probamos mejor opción por opción. ¿Qué hago? Ya dijimos que tomo 82. Es igual a 2L. Más 26. Donde la L. La voy a reemplazar por. 23. Voy a tomar estos dos números. Y si al operar con ellos. Sucede que me da 82. La respuesta va a ser. Atención en la calculadora. 2. Paréntesis. 23. Cerramos. Más 26. ¿Y qué me origina aquí? El número 72. Como los números no se igualan. A la derecha o en la izquierda. Sucede que la A. No es correcta. No pasa nada. Voy a hacer la misma operación. Pero ahora con la opción. ¿Qué? La opción B. En la opción B. ¿El valor posible cuál es? Ahora. Es. Probar el 28. En vez de la L. En vez de la. El 23 que fue la opción A. Introduzco lo que es. El 28 en la opción. Para. Reemplazar a L. Cálculo hermano. Todos estos valores. Y empezamos con el 2. Paréntesis. 28. Cerramos. Más 26. Y entre. Aquí nos damos cuenta que. Los valores se igualan. Tanto en la parte izquierda. Como en la parte derecha. Por lo tanto. La respuesta fue. La. Recuerden. Cuando estos valores se igualan. Eso me hace ver. Que la respuesta correcta es esa. Si no se igualan. Probemos con la C. Y con la D. Hasta que se igualen. Pausamos este video. Y tomamos nota. De la explicación. Con el procedimiento. Y yo. La explicación de probar cada opción. Punto y aparte. Vamos ahora a la ejercicio número. 7. El ejercicio 7. Tiene que ver con. El área de superficie. ¿De qué figura? De un cilindro. A mí resulta muy útil. Ojalá. Ustedes también. Este dibujar. Un pequeño cilindro así. Y. De él. De si sabes que. Mira la altura. Mide 10. Y. Su radio mide 6. Está hablando del área de superficie. De lo que es un cilindro. Por lo tanto. Vamos a ir al formulario. Vamos a enfocarnos. En esta fórmula. Está un poquito larga. Por lo tanto. Voy a. Copiarla así. Entonces. A mí me deja tan grande. Da una hoja. Usa el formulario. Para que tú estés. Viéndolo. Escrita lo que es la fórmula. Debajo de ahí. Empezamos a reemplazar valores. Donde. El 2. Bajo aquí. Antes de continuar. Usualmente. Estamos acostumbrados. A que el valor de pi. Lo reemplazamos por el 3.14. Esta vez. No vamos a hacerlo así. ¿Por qué? Dense cuenta. Que en cada una de las respuestas. Aparece lo que es. Pi. Esta imagen. Esta figura. Por lo tanto. No vamos a desarrollar pi por el 3.14. Mejor lo vamos a dejar ahí. Porque así nos conviene. Después. Reemplazamos. H. Que en este caso. Es la altura. Perdón. R. Que en este caso es 6. Y luego. Ahora sí ya. H. Que es la altura. Siguiente. Siguiente. Más 2. Pi. Que en este caso es la figura. Y luego. Y luego R. Que en este caso es 6. Elevado al cuadrado. ¿Qué hicimos? Simplemente reemplazamos letras por números. Eso lo vimos en una clase que se llama reemplazo de variables. Si se les dificulta. Bueno. Repasa ese tema. Todo esto que está aquí. Calcular el mano. Lo vamos a introducir en nuestra calculadora. Borramos la pantalla y empezamos. 2. Pi. Decimos lo pi. Vean. Se pone en rojo. Paréntesis 6. Cerramos. Por lo abrir 10. Cerramos. Más. 2. Otra vez pi. Paréntesis. 6. Cerramos. Al cuadrado. O primo. Enter. Y el valor final. Es 192 pi. Mi respuesta es. Entonces. Inciso C. Fácil. ¿No? Punto y aparte. Pausen el video. Y tomen nota de esto. Bien. Continuamos con el ejercicio número 8. Similar a 7. Y empezamos. Pide lo que es. Cuál es la superficie. De un cilindro. Que mide esto de altura. Y. Esto de diámetro. Aguas aquí. Para empezar. Una vez más. Considero bastante. Flexible. Usar lo que es esta figura. Para saber que. Me está originando. Me está dando lo que es la altura. Y me está dando lo que es. No el radio. Sino el diámetro. Aguas aquí. Este es el diámetro. Vuelvo a recordar. Este es el diámetro. Pero lo que vamos para lo que es. Este ejercicio. Es el radio. En caso que alguien se lo olvide. Muy sencillo. Vaya a su formulario. Copia la fórmula. Del círculo. Perdón. Del. Cilindro. Y. Póngalo en su ejercicio. Escríbanlo en ejercicio. Aquí se van a dar cuenta que. No aparece la de. Del diámetro. Sino que tenemos que usar la R de radio. Todos sabemos que. No vamos a usar el 6. Sino que el número. 3. Bien. Definido esto empezamos. S A. Supresario. Es igual a 2. Por lo que vale pi. Que explicamos en ejercicio 8. Porque tenemos que hacer el símbolo. Por R. Que en este caso es 3. Por H. Que en este caso es 8. Más. Dos veces pi. Por R. Que es 3. Elevado al cuadrado. Calcular el mano. Empezamos a introducir esto. 2 pi. Paréntesis 3. Cerramos. Abrimos. 8. Cerramos. Más 2. Otra vez pi. Abro paréntesis 3. Cerramos el cuadrado. ¿Cuánto me origina esto? El. 66. 6. Pi. Respuesta final. Fue. La C. Bien. Lo posamos en el video para poder tomar nota. Ahora vamos a la ejercicio número. 9. En la ejercicio número 9 tenemos ahora que habla de el piso de un armario. Mide 7 pies por 4 pies y la altura del techo es 8 pies. Pregunta por el volumen. Si ustedes quieren dibujar adelante, si no, pues ya es opcional. Esto será un armario más o menos. Ahí está. Dice que mide. La altura mide 8. Dice que mide 7 pies por 4 pies. Es invariable. No pasa nada. Se pone el número al revés. Entonces tenemos lo que es la fórmula del volumen del primer rectangular. Nos vamos. Aquí está. Y lo tomamos de esta parte. Aquí estamos. El caso es que es L por W por H. El volumen va a ser igual a L. ¿Cuánto mide la L? En este caso es 7. Por W, que en este caso es 4. Por la altura, que en este caso es 8. Muy bien. Calculador en mano todos. Y multiplicamos estas cantidades localmente en el número 224. Esa es la respuesta del número 224. El volumen que corresponde al inciso D. Terminamos. Bien. Pausa en el video. Ahora hemos generado el número 10. Puedo copiar el paso 2. Y empezamos. Empezar la explicación. Aquí pregunta que si cuál es. ¿Cuál es el área de superficie en centros cuadrados de un cubo? Con longitud de 5 centímetros por cada lado. Ok. A ver. Este es un cuadrado en dimensiones. Y este viene a ser un cubo en tres dimensiones. Cada lado mide cuánto. 5 centímetros. En la clase, este, tomada en salón, les comentaba que teníamos que recordar que en lo que es este, el formulario, no estaba, voy a decir, escrito la fórmula del cubo, pero que el cubo tomaba prestada a la fórmula del primer rectangular para su uso. ¿Qué quiere decir? Que vamos a usar. Dejen ponerlo así. Primer rectangular con el cubo. Vamos a esta fórmula prestada, como quien dice. La copiamos. La escribimos en nuestro ejercicio de trabajar. Y con ello operamos. Como sabemos, todos sus lados son iguales. Por lo tanto, lo que es la L es igual que la H y es igual que la W. Por lo tanto, es muy fácil esto de reemplarlo como 5, que multiplica 5, más 2LH, 2 por 5, multiplica 5, más 2WH, 2 que multiplica 5 por 5. Una vez más. La L vale 5, la W vale 5, la H vale 5, por eso todo lo multiplico por 5. 2 por 5, 10, por 5, 50, más 2 por 5, 10, por 5, 50, más 2 por 5, 10, por 5, 50, más 2 por 5, 10, por 5, 50. Ustedes pueden meter todo en su calculadora o, yo percibo así, más corto. El resultado que está al final, que me origina, 150. La respuesta fue la L. Y aquí termina el ejercicio número 10, punto y aparte. Pausenlo para copiar. Ahora vamos a la explicación del ejercicio número 11. Ya casi terminamos. Ejercicio 11. Habla de un baúl de mimbre con un volumen de esta cantidad. El baúl tiene un largo de tanto y un ancho de tanto. ¿Cuál es la altura del baúl? Vamos a ver el formulario. Vamos a tomarlo en cuenta que ahora habla del primer rectangular, el baúl. Esa es la figura. Y vamos a tomar esta fórmula para escribirle aquí. Le voy a enseñar el procedimiento. Y por alguna razón, si es que alguien se vea complicado, le voy a enseñar cómo comprobar directamente. Empezamos. Para empezar, el volumen vale igual a 9216. El largo, aquí está, es igual a 32. El ancho, aquí está, es igual a 18. Y la altura no la conozco, pero voy a despejarla. Si multiplicamos lo que es 32 por 18, por favor, todo calcular el mano. Me origina lo que es el 576. Si quiero despejar lo que es la letra H, entre el número y la H no hay, sino de suma resta. Por lo tanto, implica una multiplicación. Quiere decir que la cantidad de multiplicar pasa a ser división. Todos dividamos 9216 entre 576. Y me origina lo que es 16. Dejen volver a... No quiero equivocarme. 9216 entre 576. Y me origina lo que es 16. Perfecto, ya está. Este es el resultado. Por lo tanto, la respuesta fue la B. Vamos a suponer que en este caso es complicado esto. Lo voy a hacer de otra manera. Por favor, pausen el video si tienen que explicar... Tienen que apiar toda la explicación. Estamos en el mismo problema, pero ahora voy a usar otro método. Que es... Comprobar opción por opción. Atención en esto. Sabemos que el volumen es igual a 9216. Sabemos que la L ¿cuánto vale? 32. Sabemos que el ancho vale 18. La altura... Vamos a probar que el inciso A es la correcta. Estamos suponiendo, ¿eh? 8. Se espera que la multiplicación de todo esto me genere este mismo número. Por favor, calculo en mano todos. Empezamos. 32, paréntesis, 18, paréntesis y 8, paréntesis. ¿Qué me origina? 4.508. Eso me hace ver que la respuesta no es correcta. No pasa nada. Se cancela y hacemos lo mismo en la B. Volumen es igual a L por W por H. Escribo lo mismo. Nada más que ahora, en vez de poner la opción A, voy a escribir la opción B. Que en este caso es 16. Todos multipliquemos esta cantidad. Calculada, por favor, en mano. 32, por 18, por 16. Y me origina que ambos son iguales. Por lo tanto, la respuesta fue la A. Pausen el video, por favor, y tomen nota. Este es el último ejercicio que vamos a hacer. Es el número 12. Y habla de un cono de galleta que tiene un radio de 4 centímetros. Puede contener lo que son 200 centímetros. Y pregunta lo que es la altura. En clase hablamos que si se refiere a lo que es algo que va a tener dentro de algo. Está hablando de volumen. Por lo tanto, la forma que vamos a usar es el volumen. Copiamos la fórmula. La pegamos en el ejercicio. Y empezamos a operar con ella. Reemplazamos lo que es de 200 por lo que es el volumen. Según las informaciones del ejercicio. Y acomodamos lo que es el pi. En este caso es 3.14. Acomodamos lo que es el radio, que en este caso es 4 al cuadrado y la altura. Todo esto que estoy marcando en este momento. Calcular el mano y empezamos a multiplicar. Y me da lo que es 16.74. La cuestión aquí es que tenemos que despejar la H. Si se fijan entre el número y la letra, no hay un signo de más ni de menos. Entonces quiere decir que está multiplicando. ¿Qué sucede? Pasa dividiendo. Dividemos la cantidad. Y me imagino lo que es el número 11.94. Esta cantidad se fijan. Viene a ser lo que es la respuesta del 12. Por deducción. Esto fue el procedimiento. Pausen el video. Copien. Ahora voy a enseñar otro modo. Vamos a suponer que a alguien se hace muy complicado esto. Y mejor prefiero lo que es comprobar cada valor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a probar valores. Tomando en cuenta que una vez más el volumen vale 200. Es igual a un tercio. 3.14. La R que vale 4 al cuadrado. Y la opción A. Que vale lo que es 4. En su calculadora. Todos por favor tomen la calculadora. E introduzcan todos esos números. Lo que origina es el 66.98. Está muy lejos de ser 200. Por lo tanto se cancela la A. Ustedes pueden pausar el video. Porque ahora vamos a probar lo que es la B. En la B ahora la C vale 6. Perdón. La altura vale 6. Tomen todos lo que es la calculadora. E introduzcamos eso. Acabo a marcar. A multiplicar todo mi origina lo que es 100.42. Yo también está muy lejos de ser el 200. Por lo que se cancela la B. No pasa nada. Ahora vamos a probar la opción. C. ¿Cuánto vale C? 12. Calculado a todos hermanos. Y metemos lo que es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Al multiplicar me da lo que es 200.96. Los valores se igualan. Se desprecian decimales, claro. Entonces ya se provoca la respuesta fue la C. Tanto por método como comprobando uno por uno. Aquí tienen uno por favor. Pausen el video cuantas veces quieran. Y estudien. Que tengan buen día. Les deseo mucho que puedan practicar. Y más que nada aprovechar todos estos videos que hice. Gracias.